Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo, que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenide. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenide. Me alegra muchísimo que hayas regresado. En el último video que subí, les conté sobre la historia y el asesinato de Stanford White y este trío un poco tóxico y explosivo y fatal que hicieron entre Stanford White y Evelyn Nesuit, que no era más que una víctima, vamos a decirlo de nuevo, y Harry Kendall Toll. Que dicho sea de paso, ese video me costó un montón hacerlo, investigarlo, encontrar información certera y que no esté exagerada y YouTube con su algoritmo de porquería destruyó todo el engagement que tiene. Pero bueno, no nos vamos a enojar, no nos vamos a sentir mal, la vida es corta, por lo que esta semana les traigo otro caso diferente, mucho más cortito que el de la semana pasada, que es la extraña desaparición de Polímpica. Pero antes de empezar, como siempre, hago la pequeña aclaración y advertencia que el caso de esta semana toca temas que pueden ser muy sensibles para algunas personas, como son, por ejemplo, los infanticidios, por lo que obviamente recomiendo ver a discreción. Dicho todo esto, ya podemos empezar. Polín Picard fue una niña que nació en Francia en aproximadamente 1920 y que vivía en un pueblito ganadero llamado Coasaludú. Polín nació en el seno de una familia de clase baja, se podría decir. Ella era hija de capesinos y era la menor de nueve hermanos. El pueblito en donde nació y creció Polín, que como les mencioné, se llamaba Coasaludú, es un pueblito que está ubicado en la región de Bretaña y que para 1920 tenía una densidad poblacional que no superaba los 600 habitantes. Es un pueblo que en ese entonces estaba rodeado de arboledas, no sé cómo estará hoy en día, y que la distancia entre casa y casa era considerable. O sea, era un pueblo básicamente que se dedicaba a la ganadería. En abril de 1922, cuando Polín tenía dos años, ella desaparece. Y según lo que cuentan los registros periodísticos de la época, ella estaba jugando con sus hermanos en el predio de la granja donde vivían y con los hermanos se alejan a un sector donde había animales pastando, que era aparentemente casi lindero a un bosque. Al atardecer deciden volver los hermanos de jugar en ese sector. Es cuando los hermanos deciden volver a la casa en el atardecer, después de jugar en esa zona, que se dan cuenta de que la nena de dos años no estaba con ellos. Le avisan al padre y los padres hacen como una búsqueda un poco superficial en la zona, pero deciden dirigirse a la policía y hacer la denuncia de extravío de la criatura. Como para ese entonces ya estaba oscuro, la policía considera que la búsqueda de Polín en esas condiciones no iba a dar ningún tipo de resultado positivo, por lo cual postergan el rastrillaje de la zona hasta el día siguiente. En el amanecer del día siguiente, la policía junto a algunos vecinos y el padre y familiares de Polín deciden emprender la búsqueda y el rastrillaje de la zona, pero no hay ningún tipo de resultado al respecto. No encuentran a la nena, por lo tanto empiezan a investigar la desaparición de Polín Picard. Cuando empieza la investigación de la desaparición y el posible paradero de Polín Picard, uno de los primeros sospechosos fue un hombre que se llamaba Christophe Keramon, que era paragüero y que hacía como pequeñas changas, como le decimos en Argentina, en el pueblo de Guasaliudú y era muy cercano aparentemente a la familia Picard. De hecho, la mañana de la desaparición de Polín, este señor Christophe Keramon había desayunado con ellos y el hecho de que él haya sido nombrado como persona sospechosa no era arbitrario. ¿Por qué? Porque el padre de Polín había dicho de que este señor, Christophe Keramon, tenía la costumbre de decirle a Polín que un día se la iba a llevar junto a él a una casa mucho más linda con una familia que era mejor. A su vez, lo que él decía era que era como muy cariñoso, se acercaba mucho a la nena y que la mañana del incidente había escuchado que Keramon le había dicho a Polín que ellos ese día se iban a ir de la granja. Keramon es detenido y es interrogado, pero lo liberan al poco tiempo, a las pocas horas, porque se demuestra que la coartada que él tenía era 100% comprobable y por lo tanto él no había tenido nada que ver con la desaparición de Polín. A esta lista de sospechosos se le suman dos hombres más que no son identificados en los registros periodísticos pero que habían sido señalados por el padre porque dijo que la mañana de la desaparición de Polín él los había visto por la calle mirando como muy detenidamente a los chicos con especial atención en Polín. Una de estas personas declaradas sospechosas es un limpiador de chimeneas del pueblo que justamente el padre lo había señalado como alguien que se notaba particularmente interesado por Polín. Pero a la hora de interrogarlos las coartadas de cada uno encajaba perfectamente no había ningún tipo de situación extraña en el medio que no se pueda comprobar por lo cual estas personas fueron dejadas en libertad de nuevo. Si bien la investigación continuó la familia Picard medio como que había empezado a aceptar el hecho de que Polín había sido secuestrada y ya se la habían llevado y no iba a volver nunca más. Y así pasan los días y las semanas hasta que el 9 de mayo aproximadamente un mes después de la desaparición de Polín llega la policía a la casa de los Picard con la foto de una niña que ellos consideraban que podía llegar a ser Polín. Esta foto cuando los señores Picard la ven inmediatamente dicen que sí que es Polín. La policía le comenta a los señores Picard que esa nena estaba en un convento llamado Nuestra Señora del Deseo en un pueblo llamado Sherbach ubicado a 350 kilómetros de Goa Salyudú. Y lo que explica la policía es que a esta nena la habían encontrado en el pasillo de una casa deshabitada sola y como no hablaba la llevaron a este convento. La pregunta es ¿Cómo hace una nena de dos años para recorrer 350 kilómetros aparentemente sola porque todavía no había ningún sospechoso y no ser notada? Los padres, a ver, no se lo plantean demasiado van a Jacquesbourg a buscarla y a reencontrarse con ella. Al llegar a Jacquesbourg se reencuentran con Polín y lo que dicen es que efectivamente era ella y que estaba mucho más delgada. De hecho, la definen como una versión un poco desnutrida de Polín Picard. La segunda es que esta niña que ahora llamaremos Polín no hablaba. Ni siquiera hablaba en bretón que era el lenguaje que se hablaba en la región de Bretaña en los años 20. No, no, no. No hablaba ningún idioma. Como que básicamente sufría de mutismo. Y principalmente reaccionaba ante ellos con cierta indiferencia. Como que no los reconocía. Según los registros, ellos al llegar y al encontrarse la abrazaron y la mimaban mucho. Pero Polín como que no reaccionaba ante estos mismos. Ni de forma positiva, ni de forma negativa. Ella se quedaba como ok, ¿quiénes son ustedes? Cuando se plantea esto, lo que dicen los directivos del convento en donde se encontraba Polín es que era muy probable que ella esté teniendo esta reacción porque estaba muy sorprendida de volver a ver a sus padres. Y los mismos Picard se hundean esta teoría y dicen que sí, que claramente Polín estaba en shock y por eso no hablaba, no les hablaba y tampoco demostraba reconocerlos. Pasan unas dos horas en el convento juntos y deciden regresar los tres a Coasaludú. Aunque los dos no estaban 100% seguros, sobre todo la mamá. Más que nada porque ella notaba que estas diferencias en el lenguaje y en el lenguaje corporal de ella no coincidían con las respuestas esperadas en el reencuentro con su hija. Al llegar al pueblo son recibidos por los vecinos y al verla a Polín los vecinos mismos inmediatamente admiten que esa nena era Polín. No solo los vecinos, los hermanos de Polín también. Al llegar la criatura es como volvió Polín y no había ninguna explicación que valga más allá de que esa nena era Polín. Y se dice que cuando ella paseaba por el predio de la granja con sus hermanos o con sus padres se mostraba muy nerviosa cuando llegaban al área donde ella había sido supuestamente abducida. Durante las semanas siguientes de mayo toda la familia ya estaba convencida de que esta criatura era Polín. Bueno, todas menos la madre porque la madre había empezado a notar ciertas actitudes extrañas de la nena y desde el principio ella no estaba segura de que esa criatura sea hija de ella. De hecho, hay una entrevista que le hicieron en un diario parisino en donde ella expresamente decía que no estaba segura de que 100% sea su Polín pero que era Polín. Sin embargo, el papá de Polín, el señor François Picard, estaba convencidísimo y juraba y perjuraba de que esa nena era Polín y que Polín había vuelto a casa. Y su relación con Polín se iba fortaleciendo día a día también. Lo que también dicen es que aparentemente Polín iba recobrando sus memorias y ella estaba empezando a hablar un poquitito de Breton, reconocía al gato de la familia y la policía seguía con su investigación pero esta vez era para dar con el paradero de la persona que había abducido a Polín que a su vez se creía que era una mujer. Durante estos días ocurre una situación muy extraña que es que se acerca a la casa de la familia un vecino llamado Yves Martin. Este señor les pregunta a los Picard si efectivamente esa nena si ellos estaban seguros de que esa nena era Polín Picard y los Picard le dicen que sí que obviamente que sí que era su hija a lo que el señor empieza a reírse y exclama el señor es justo yo soy culpable. Da media vuelta y se va corriendo mientras se reía a carcajada y a los gritos. Los señores Picard se quedan como medios esto es raro entonces van a la policía y le cuenta a la policía lo que había sucedido. La policía va al día siguiente a la casa de este hombre Yves Martin a detenerlo para interrogarlo pero cuando llegan se da cuenta de que su estado emocional era tan terrible que deciden en vez de llevarlo a la comisaría lo llevan a un hospital psiquiátrico. Y más allá del hecho de que no se había encontrado todavía a un culpable de la abducción de Pauline todos creían que este caso iba a tener un final feliz ustedes también pero Psyche no es así porque dos semanas más tarde de la llegada de Pauline a Guazaliudú un ciclista que estaba pasando por afuera del predio de los Picard justamente cerca de la zona en donde había sido abducida supuestamente Pauline ve algo raro se acerca y encuentra un cuerpo pequeño que claramente pertenecía a un niño o una niña que estaba desnudo encuentra un vestido doblado al lado del cuerpo y a medida que se acerca un poco más ve que a unos pocos metros hay una cabeza llaman a la policía y la policía va al lugar junto con los Picard y los Picard confirman que ese vestido que estaba ubicado doblado prolijamente al lado del cuerpo que habían encontrado pertenecía a Pauline y que lo estaba usando el día que ella desapareció el cuerpo es trasladado a la morgue y en la morgue lo que determinan es que el estado de descomposición del cuerpo les hacía imposible determinar una causa de muerte pero que aún así podían notar que el cuerpo era de una niña efectivamente de aproximadamente entre dos y cuatro años a su vez notan que le faltan las manos los pies y la cabeza y que contaba con muchísimas laceraciones en el cuerpo pero había una en particular que les llamaba la atención que era muy fina y profunda y que creían que podría llegar a haber sido realizada con un arma punzante como si fuese un cuchillo lo que también determinan es que la cabeza que encontraron junto al cuerpo no pertenecía al cuerpo ya que esa cabeza era de un hombre adulto y que demostraba que antes de morir esa persona había sufrido muchísimos golpes y contusiones en la cabeza y a su vez también determinan que esa cabeza que habían encontrado estaba parcialmente roída por animales el 28 de mayo de 1922 confirman que ese cuerpo es el de Pauline Picard lo cual me parece súper extraño porque no había huellas de manos ni de pies para cotejar las huellas digitales no había cabeza para cotejar registros dentales los exámenes de ADN hasta ese entonces no existían entonces cómo podían ellos confirmar que ese cuerpo pertenecía al de Pauline más allá de decir que el vestido que habían encontrado que ni siquiera estaba puesto en el cuerpo pertenecía a la nena hasta ese entonces todo el mundo y su mamá también o sea incluyendo la prensa porque a este caso lo cubrieron publicaciones muy grandes de por ejemplo París y hasta había llegado a Estados Unidos todo el mundo creía que Pauline había regresado San y Salva a su casa cuando confirman que este cuerpo era el de Pauline Picard la gente empieza a replantearse realmente lo que creía y dentro de este grupo la prensa jugó un papel muy fuerte y por sobre todas las cosas lo que se replantean es esa nena que llegó desde Jack Vogue que estaba en un convento es realmente Pauline Picard a ver qué pasó con Pauline Picard si el cuerpo que encontraron en el bosque es Pauline Picard qué pasó con ella cómo terminó así en un principio empiezan a decir que el asesino de Pauline Picard la gente en realidad empieza a decir que el asesino de Pauline Picard era este hombre Yves Martin más que nada por cómo él había reaccionado ante la noticia de la llegada de la vamos a decirle Pauline 2 porque no me da decirle la Pauline falsa pero la policía explica que esa reacción que él había tenido era en consecuencia de que hacía algunos días él había tenido un accidente y se había golpeado la cabeza y eso había generado esta reacción medio raro y por otra parte estas las actitudes que tenía Pauline 2 empiezan a ser duramente cuestionadas por todas las personas que rodeaban a la familia Picard y principalmente rodeaban a Pauline que a ver una criatura de dos años teniendo su identidad cuestionada bueno dale sí yo te aviso todas estas actitudes que ellos habían de alguna forma atribuido al trauma de haber sido abducida y de haber regresado a su pueblo de origen ahora eran parte como de una teoría conspirativa y se cuestionaban cosas como por ejemplo por qué ella no podía hablar el bretón fluido como a ver es una criatura de dos años no puedes pretender que sea una oradora si cuando tenés dos años lo más elaborado que decís es o sea seamos realistas pero lo que también empiezan a decir y a notar ahora es que la actitud que ella tomaba con la familia Picard era exactamente la misma actitud que tomaba con cualquier extraño es decir que ella en un punto como a ver planteando la hipótesis de que esta nena no era Pauline y que era una impostora por así decir ella creía que a todo el mundo los tenía que tratar como tenía que tratar a su familia y a mí lo que me da es que ellos cuando se confirma de que el cuerpo encontrado en el bosque pertenecía al de Pauline Picard empiezan medio como a adjudicarle cuanta actitud extraña por así decir tenía una criatura de dos años bien a esto de que esta nena que había aparecido que todo el mundo creía al principio de que era Pauline pero al final resulta que no era Pauline todos lo habían asimilado lo habían aceptado ya estaban completamente seguros de que esta criatura no era Pauline Picard y era todos menos el padre porque el padre seguía insistiendo fervientemente de que esa nena era su hija y de hecho había dicho en unas entrevistas que sí que el vestido que encontraron en el bosque pertenecía a Pauline pero esa nena era Pauline pero esto dura muy poquito tiempo porque a los pocos días él admite de que el cuerpo encontrado en el bosque era el de Pauline Picard y que esa nena no era su hija lo que es muy extraño de esta situación es que dos personas pasaron por ese bosque días previos a la aparición de la cabeza y del cuerpo y ninguna de las dos personas habían visto nada es durante la investigación que la gente se entera por qué uno de los primeros sospechosos había sido Christophe y que no era particularmente porque Christophe tenía como una relación muy cercana y quería mucho a Pauline sino que es porque él era un ex convicto que recientemente había terminado de cumplir una pena de cinco años y ustedes van a decir ay mirala ella tan feminista pero mirá cómo estigmatiza a la gente que cumplió una pena no 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 a ver este hombre había cumplido una pena de cinco años por abuso sexual con exceso carnal o sea había violado a alguien y realmente a ver mi postura ante los violadores y los abusadores de personas es para otro video pero la realidad es que es entendible por qué él había sido uno de los primeros sospechosos si viera en la cuartada de que Ramón cerraba completamente el papá de Pauline ahora decía de que él lo había visto rondando la zona el día en el que Pauline había sido abducida como que y como que eso realmente es muy frustrante porque te da la sensación de que están sacando información y generando información y declarando cosas solo para justificar la desaparición de su hija y medio darle un cierre en vez de realmente contribuir con la causa y creo que esas situaciones contribuyeron a la resolución de este caso que es que el caso quedó sin resolver lo cerraron pero quedó sin resolver y se esgozaron algunas teorías que realmente si no se hubiese ensuciado tanto el caso no solo por parte de los Picard sino también por parte de la prensa y de todos los que rodeaban el caso podrían tal vez haber llegado a no sé a un buen puerto o por lo menos haber dejado las evidencias conservadas de tal forma de que años más tarde se pudiese haber resuelto y antes de pasar a las teorías les resumo cómo termina todo esto caso sin resolver cerrado ante la confirmación de que Pauline está muerta los Picard no ven sentido seguir teniendo a la Pauline 2 en su casa por lo cual deciden enviarla de nuevo al convento donde la habían traído antes de eso en un acto como medio de amor y de familia deciden rebautizarla llamarla Marie-Louise Pauline le envían de nuevo al convento de Nuestra Señora del Deseo en Cherbourg que es donde vivió Pauline hasta su muerte en 1924 a los cuatro años por un brote epidémico de varicela el tema es que en esos dos años en el que estuvo en el convento Marie-Louise Pauline ella hablaba solamente en bretón era la única forma en la que ella se comunicaba con la gente y hasta hablaba de la familia Picard y sobre todo de los hijos y de las mascotas de los Picard como si fuesen de ella y lo que sostienen es que si no era realmente Pauline era alguien que estaba haciendo casi un esfuerzo imperioso por ser regresada con la familia que durante semanas la quiso tanto y le dio todo el afecto que a ella le faltó en esos dos años y en un punto plantear esto de una criatura de dos años me parece que es como no sé me da que es demasiado complejo para la estructura psicológica que tiene una criatura de dos años de la cabeza que encontraron en el bosque ni noticias creo que a nadie realmente le importó esa cabeza más que nada porque la investigación estaba centrada en la abducción y el asesinato de Pauline Picard y no de quién era esa cabeza que habían encontrado junto al cuerpo de Pauline como les comenté previamente el caso quedó sin resolver cerrado pero sin resolver pero eso no significa que no se hayan hecho algunas teorías para explicar la desaparición y la muerte de Pauline Picard vamos con la primera que es como la más fantástica medio como para sacarla de encima que es que Marie-Louise era como se dice en inglés un changeling que es una criatura mitológica que adopta la forma de otras personas medio como para recibir algo a cambio la segunda teoría se basa en la idea de una muerte accidental más que nada por la falta de un responsable lo que dice es que Pauline jugando con sus hermanos les quiere hacer una broma o tal vez se enojó pero en definitiva se alejó de ellos se perdió en el bosque y nadie le escuchó llorar murió de frío a la noche o tal vez fue atacada por algún animal y su cuerpo fue comido por animales carroñeros pero igualmente esta teoría como que tiene algunas falencias primero porque no explica cómo no encontraron el cuerpo de Pauline durante los rastrillajes y tampoco explica cómo estas dos personas que pasaron por la zona donde encontraron los cuerpos previos al ciclista que los encontró no los vieron además otra cosa que no tiene sentido es que si el cuerpo de Pauline efectivamente fue comido por animales carroñeros cómo puede ser que estos animales carroñeros se llevaron las manos los pies y la cabeza cuando tenían tejido mucho más blando para atacar como por ejemplo el abdomen es decir que un animal carroñero nunca va a llevarse primero las manos los pies y la cabeza porque tienen muchísimo más contenido óseo en proporción a otras otras partes del cuerpo como son por ejemplo las piernas o como es por ejemplo el abdomen la tercera teoría era que François Picard era y estaba comprobado de que era un hombre muy violento y tenía como ataques de ira y lo que decían era que él muy posiblemente en estos ataques de ira había atacado y asesinado a Pauline y que la familia entera lo había encubierto y lo había hecho pasar como una desaparición esto en teoría también como que justificaría esta necesidad que él tenía de decir que la niña que habían traído de Gervog era Pauline en realidad porque hasta ese entonces lo que se creía era que él estaba sufriendo de algo que más adelante llevó un nombre que es el síndrome de Fregoli el síndrome de Fregoli es como el opuesto del síndrome de Capra hay una cuarta teoría que lo que dice es que un familiar de la familia Picard llamado Ronschremogfi había abusado de Pauline y la había asesinado durante ese abuso y la familia lo cubrió a él pero ese nombre solamente aparece mencionado en un diario llamado Le Journal que es de Argelia y ninguna otra publicación lo menciona a este nombre simplemente mencionan que existe esa teoría pero no agregan el nombre hay una cuarta teoría que dice que la cabeza encontrada en el bosque pertenece al verdadero asesino de Pauline Picard que había sido de alguna forma ajusticiado luego de que la familia se enterara de que él había sido quien asesinó a Pauline y que su cuerpo fue descartado junto al de ella y finalmente hay una sexta teoría que es un poquitito más compleja que es que había una familia en el poblado de Guazaliudú que era muy adinerada y que estaba a la espera de una herencia ellos tenían una hija de la misma edad de Pauline y que tenía un parecido muy muy similar al de Pauline pero que esta nena había muerto en situaciones que no no se conocen por lo que esta familia que era tan adinerada decide comprarle a los Picard su hija Pauline para reemplazarla y recibir esa herencia y que el cuerpo encontrado en el bosque no es el de Pauline sino el de esta nena personalmente yo la primera ya la descarto me parece que está bueno si te quieres juntar con tus amigos y hablar de cosas raras pero si vamos a hablar de True Crime no las que me parecen como las más sensatas o las más lógicas por así decir pero que igualmente creo que tienen como ciertos agujeros que no me hacen como demasiado no me dan demasiado sentido la segunda que es la que dice que Pauline se perdió en el bosque y murió de frío pero igualmente esa también me hace un poco de ruido el hecho de que haya aparecido con el vestido doblado junto a ella hasta donde yo sé los animales no doblan ropa mis gatas me harían un refavor si doblasen mi ropa y si planchasen y limpiasen un poco la casa también pero bueno lamentablemente no lo hacen y el hecho de que hayan dejado ese vestido doblado al lado del cuerpo de ella en muchos casos da la pauta de que la persona que dejó el cuerpo de Pauline y el vestido de Pauline junto a ella de esta manera tenía cierto lazo emocional con la víctima yo de chica vi muchísimo CSI las otras dos teorías que le encuentro bastante sentido son la que el padre mató a Pauline eso explicaría un montón porque él estaba convencido de que Marie-Louise era Pauline o que un familiar también pudo haberla asesinado puede tener sentido creo yo esas son las teorías en general díganme cuál les convence más en los comentarios si quieren obviamente me da un toque de tristeza saber que Marie-Louise murió sola en el convento por más de que después los Picard la enterraron junto a ellos y junto al cuerpo que encontraron en el bosque como que trataban de hacerlo parte de su familia pero me parece que no de hacerlo después de que ella se haya muerto hasta acá llegamos con el video de esta semana este es el resultado final del maquillaje espero que les guste espero que les haya interesado o al menos intrigado un poco este caso hasta acá llegamos nos veremos en el próximo video y espero que tengan una linda tarde o una linda noche bye chau 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 chau